Muchas gracias a la invitada, perdona por la espera, Elba, buenos días, ¿cómo estás? Hola mundo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, te saludo a ti con mucha aprecio a todas las personas que nos están sintonizando. Ya hay gente conectada, mandándote saludos, Ingrid Mora, gente que está también, José Alejandro, Sandra Deita, Rubén Fragoso Tapia, la gente que ya está conectándose, ya te están mandando muchos saludos, Portillo Marín Luis, mira, tienes buen movimiento. Sí, claro, los buenos gobiernos así sucede. Oye, te iba a preguntar uno, Amozoc, vas de candidata a presidente municipal de Amozoc por toda esta alianza, por la alianza, por ahí decía de un lado, la alianza opositora, ¿no? Pero, pues realmente es este frente que es el mejor rumbo para Puebla, mejor rumbo para Amozoc, tu coalición, que es PRI, PAM, PRD, PSI acaba también, también va a PSI. Claro, mira. Oye, tú no, pues sí están fuertes. Cuéntanos, ¿cómo va a ser volver a ser presidente municipal? Porque yo creo que a Amozoc le urge un cambio de rumbo. Sin duda alguna, mundo, te comento que en este andar, la verdad es que la gente está lastimada, porque tenemos un gobierno de seis años, un gobierno que nos mintió, un gobierno que nos dijo que iba a haber un centro escolar, un gobierno que nos dijo que iba a haber un hospital, un gobierno que dijo que iba a haber agua. Y la verdad es que, pues todos los que vivimos ahí nos estábamos dando cuenta que esos fueron siempre promesas de campaña. Hoy me encuentro con una tristeza enorme en todos los sentidos, porque lo único que te puedo decir es que creció el desabasto de agua, que creció enormemente la seguridad. Y sobre todo, déjame comentarte que la presidencia no es hereditaria, que se ha apoderado una familia en la cual son los únicos que gobiernan, y gobiernan mal. Entonces, pues estamos lastimados en todos los sentidos, y la gente en realidad tiene un cambio, porque nosotros ya tuvimos la oportunidad de poder estar ahí como presidenta municipal, y que entregamos buenas cuentas, que hicimos muchas de las obras importantes, culminamos un mercado municipal, que si bien compra el terreno un presidente municipal o una administración, después otro presidente llega a hacer una etapa, y nosotros culminamos el mercado, pasamos ordenadamente a los comerciantes. Entonces, la gente quiere resultados, la gente quiere personas que le puedas ayudar a lo que hoy en día es un caos en el municipio. Es lo que te iba a decir, ya hubo experiencia de tu parte, tú ya fuiste presidenta municipal en la ocasión, todo este tema, ¿qué es lo que ocurrió? Digo, ¿cuál fue tu medición o cuál crees que es tu medición? Bueno, conociendo ya cómo se trabaja en un ayuntamiento, ¿qué pasó? Que se desbocó la inseguridad en los últimos casos de bantones, ataques en el primer cuadro de la población, es una zona aparte muy cercana a Puebla, nos preocupa mucho también por la circunstancia, después de estar prácticamente conectadas. Entonces, contaminándose por allá, empezamos por acá. Sin duda alguna. Te comento que nosotros recuperamos un programa de Subsemun, del cual nos ayudaba el gobierno federal con un recurso, y nosotros con los buenos gobiernos tuvimos elementos de seguridad capacitados, dejamos las primeras cámaras de videovigilancia, estábamos conectados en un C2 con un C5, en donde automáticamente marcaba 066 y llegaban los elementos de seguridad. Tuvimos más patrullas, los elementos capacitados, mejor pagados. Entonces, todo eso hace que el tema municipio de Mozor, 2011-2014, era otra situación. Hoy en día, de cada 100 personas, más del 70% te dice seguridad. Hubo un momento que después de haber dejado un buen gobierno, con resultados, con eficiencia, y hoy en día, pues, nos estamos dando cuenta que es un municipio de terror. Oye, ¿qué te dice la gente? Aparte del tema de que, pues, ya les surge un cambio de estrategia, un mejor rumbo, dijeron, ¿no? ¿Qué pasa con esta? Hay una familia que, como tú dices, tiene una persona casi casi, ¿no tienen miedo, de repente, de que utilicen, porque no han hecho antes, la religión como, prácticamente como acá? Es correcto. Sí, lamentablemente, es que ellos tienen un turismo electoral. De lo cual, bueno, pues, para acarrearlos, pues, a nosotros, los ciudadanos de Mozor, nos cuesta el que los traigan, el que los tengan ahí con sus respectivos alimentos, y que ellos estén descansando el tiempo que están descansando en esta época de elecciones. O sea, solamente los traen directamente desde Guadalajara o desde Guadalajara de la Luz, no me imagino. De ahí. No me digas, ¿y llegan? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Los dan de alta en el INE? Sí, ya tienen ellos como tal su credencial. Su estrategia. Llegan, votan, nos lastiman, porque nos lastiman, porque no es un gobierno que nos esté cumpliendo. Y se van. Ellos no viven acá. Ellos no sufren lo que... Y a nosotros, como ciudadanos, pues, nos encontramos fregados, con perdón de la expresión. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que solo vienen a lastimarnos. ¿Han pensado en poner algún tipo de recurso ante las autoridades federales para revisar estos temas de turismo electoral? Fíjate que ya se ha venido realizando en otras elecciones. Ya lo hemos venido detectando y se está visualizando que nuevamente está sucediendo este. Hoy, en épocas de campaña, las personas estas se dedican a regalar las pipas de agua que en el municipio no. A nosotros, como ciudadanos, carecemos del vital líquido, ¿no? Y que ellos se están regalando, pues, se están jugando con la necesidad de las personas. Oye, pero en esta ocasión, ahora sí que los de enfrente, hablando un poquito de los de enfrente, no van con Morena, ¿verdad? Ellos no van con la oposición, ¿con quién no? ¿Quiénes son los de enfrente? Pues, los de la Rosa. Sí, sí, sí. Sí van a estar con ellos todavía. Sí, sí, pues, su hermano. Ah, sí, siento que lleva el hermano. Sí, o sea, fueron seis años del presidente. Tres años, se reelige, y ahorita el hermano, pues, si no es herencia. Es lo que te iba a preguntar. Yo pensé que los, 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 por lo menos habrían tenido la decencia. No, no la conocen. No, no la conocen. Entonces, hoy en día están jugando con las despensas para dárselas a la gente que está pidiendo credenciales, copias de credenciales, pues, para que agarren a la, a la, a la gente con necesidad. Y, bueno, nuevamente les, les favorezca el voto. Pero, te comento que la gente está cansada, es tarta de estos malos gobiernos que no han hecho más que las manos en todos los centros. No hay seguridad, no hay agua, no hubo un crecimiento educativo. En, en cuestión de salud, pues, en mi administración, conjuntamente con el gobernador, Rafael Moreno Valle, pues, a mí me dice, oye, hay que llevar un CESA para allá. Y fue lo que hicimos, compramos un terreno, la administración, lo llenamos de servicios, él llega, construye y equipa. Y teníamos un servicio médico, pues, aceptable. Lo que hoy en día, pues, está lastimado. Las madres de familia van a solicitar la vacuna para los niños. No hay, no existe. O sea, en ningún rubro hubo una administración que dijéramos, bueno, por lo menos, este, pues, no hay agua. Pero, pero en seguridad, pues, ni se diga, ¿no? O al revés, nosotros cubrimos muchas necesidades. Y fui una de las administraciones que se entregaron las cuentas públicas claras, en tiempo y forma. Y lo importante, Mundo, te cuento también, porque eso lo tienen que saber todas las personas que hoy en día nos están sintonizando. No saqueamos la presidencia municipal. Se quedaron con fondos en las artes para que pudieran trabajar lo que tenían. Sin deuda, con los carros activos, con las patrullas, con el mobiliario, con todo. Porque a mí me quedó claro que solamente era una servidora pública y así fue como hicimos. Y que la gente pidió que fueras tú, porque yo sabía que ahí andaban metiendo ruido otros, otros de otros partidos, ¿no? Que, que hubo unos que andan brincando de un lado para otro y que terminaron en otros, en otros movimientos y en otros lados. Pero a ti te pidió la, la ciudadanía, acción nacional, tú, vas a ciclar a por pan. Sí, claro. Y entonces, ellos te piden que vayas tú como candidata de por qué fue, o sea, ¿cómo echarte el trompo de la uña si está bien fuerte? Sí, claro. Mira, te comento que efectivamente hubieron otros que les llaman chapulines y hoy son camaleones. Se cambian de colores o de intereses particulares. Y se suben con uno en el templete y aunque los bajen, ahí anda. Ahí se salen, a veces aún sea de lado, pero que se vean, que se dan, y brinca, y brinca para que lo puedan mirar mejor. Pobrecito. Sí, claro, sin duda alguna. Yo te comento que no podemos quitar a un tirano para poner a otro. En nuestro caso, toda la vida he militado con acción nacional. Soy una persona coherente y habla bien de una persona cuando tú lo que dices lo haces. Lo reflejas. ¿No? Entonces, esa es Rosalba de Itamarín. A mí me invitan a través del partido, meses de trabajo que ya existían con mis compañeros, que tenían la aspiración de querer contener. Nos vamos a una encuesta y, bueno, pues, ¿a quiénes son los más conocidos? Pues, Mario de la Rosa, José Cruz y Rosa Elba. ¿Por qué? Porque ya nosotros habíamos tenido, de alguna manera, un cargo público, ¿no? Preguntan, ¿a quién conoces? Pues, a estas personas que te acabo de decir. ¿Quién te da confianza? Rosa Elba. ¿Por quién votarías? Por Rosa Elba. Entonces, eso hace a que hoy en día tenga esta gran responsabilidad de ir por una coalición muy fuerte y que a mí me parece que a los ciudadanos también necesitamos, por aquí, un mejor rumbo para Rosa. Oye, y también por el tema de seguridad, ¿tú no has pedido o planteado checar algo de, no sé, de acompañamiento policial? Sí, ya andamos por ahí con el tema porque es un tema, la verdad, muy delicado que nos estamos dando cuenta que anteriormente, pues, Amozó era un municipio reconocido por el tema de artesanías, ¿no? Y hoy en día, pues, Amozó es un lugar donde se van a tirar cadáveres. Es un día que hay secuestros, es un día que hay asesinatos. Entonces, lamentablemente, yo te digo que, pues, no puede uno vivir con este miedo. Todos los paisanos estamos viviendo. No, yo lo que decía es, no es solamente los paisanos, porque estamos muy cercanos ya a Puebla, ya estamos prácticamente conectados, ¿no? Y hubo muchas cosas que ocurrieron en estos últimos dos, tres años, ¿no? En este periodo de los de la Rosa, no fue necesariamente la mejor ni la más segura. Pasó todo. Tenemos reportes. Bueno, nosotros, de por sí, nos pasamos un poco en los temas de seguridad y sabemos cuán fuerte y cuán complicado está ahorita. Pero te preguntaba si tú no tenías incluso seguridad, ¿no? Pues, mira, Mundo, yo te comento que después de que nosotros salimos, dejamos un municipio transparente con cuentas. Tranquilo. Eso es correcto. Después de ese tiempo, yo me deslindo, porque no tan solo son estos seis años. Es un poco más atrás. La gente que vive sabemos cómo está el tema. No podemos tapar el sol con un dedo. Pero yo lo que te digo es que la gente hoy en día está cansada, que la gente vive con miedo y que nosotros vemos una esperanza de vivir mejor, de tener aquellos buenos gobiernos que en su momento ya lo hicimos, que dimos resultados y es por eso que hoy en día la ciudadanía nos ve como una mejor opción. Pero lo que te iba a decir, ¿tienes alguna medición, alguna encuesta que ya los vayan mirando? Sí, claro. ¿Y qué tal los ponen? Pues nos ponen en un lugar favorito, en un lugar en donde la ciudadanía dice, compara quién es fulano, quién es utano. Bueno, no, pues no podemos ir dejando, vuelvo a insistir, al tirano uno para ir más. Para el tirano dos. No, no, no. Pues yo creo que al final de cuentas la gente va a recibir todo lo que será, porque hoy en día es una dádiva. Yo no puedo competir con el dinero del pueblo, porque al final de cuentas el dinero no se los va a regalar la familia fulana de tal. El dinero es de la falta de servicios que actualmente carecemos todos. Entonces ya nos estamos percibiendo, ya la gente nos lo está diciendo, nos están regalando la leche, las pipas de agua que tanta falta hace en las orillas, ya están regalando, ya están por ahí. Ayer llegaron dos trailers de Cotoplás a la casa del presidente municipal. Entonces, ¿qué les preocupa? No, pues más bien. Entre tantas cosas, porque el voto lo pagan, pues de a 500 o mil pesos. Yo creo que tienen miedo a todo este movimiento que está habiendo, ¿no? De parte de la Valle del Frente, contra esta pues tiranía que ya ha existido. Sí, claro. Tiranía de todos los niveles, ¿no? Te digo, si a mí me preocupa Amosok y yo no vivo en Amosok, imagínense la gente que vive en Amosok. Sí, ya, es un tema muy delicado, vuelvo a insistir. Y hoy en día la gente sabe que va a agarrar todo, porque esa falta de servicios que tanta falta nos hace, pues agarren, agarren lo que les den, pero a la hora de votar, pues la gente va a saber. ¿Quién es la mejor opción? Y vuelvo a insistir, nosotros somos la mejor opción. ¿Por qué? Porque está demostrado. Puede llevarse, que es lo que, ojo, ¿eh? Porque zona metropolitana de Puebla, puede llevarse una muy fuerte sorpresa, sabemos, desde siempre, ¿no? Que se ha votado por ciertos partidos. Últimamente, pues, Amosok no ha sido la excepción, pero era como de los pocos vacíos que le quedaban a Morena. Y no hicieron bien la chamba, honestamente. No le hicieron bien la chamba. Nosotros lo vimos todos los días con temas de inseguridad, ¿no? Y el asunto es que ojalá la gente también tome conciencia, ¿no? Y tenga mucho valor para salir a votar, porque luego también nos quieren meter miedo, nos quieren hacer... Ah, esa situación, yo te prometo. No me digas eso. Sí, sí, hay una situación complicada. Vuelvo a insistir, ya pidieron credenciales, ya les están diciendo, y también por ahí hay un tirano y el otro, y entre ellos trae un golpeteo muy grande. Pero, bueno, pues, nosotros somos unas personas de propuestas, una persona que estamos trabajando todos los días, saldamente que la ciudadanía nos pide, oye, pues, ven a visitarnos a nuestras casas. Anteriormente yo no visualizaba sentarme y que me abrieron las puertas muchas familias. ¿Por qué? Porque en el tema pan frío toda la vida habíamos sido... El contrario. Exactamente. Hoy en día muchísima gente nos ve a nosotros como una esperanza, como que con nosotros, pues, en realidad, vuelvo a insistir, ya lo hicimos y somos la mejor opción, porque pudimos demostrar un buen gobierno. Un montón de mensajes, ¿eh? Mira, aparte, un montón. Dice, tan solo en tres años de gestión, Rosalba, tuvo un CESA en Amozó, con un mercado municipal, escuelas de nueva creación, auditorio, edificio, oportunidades, hagamos que regrese los buenos gobiernos. Vamos con todo, dice Micaela Soledad, Ruth Ford, Jessica, también, ¿quién más está? ¿Quién más está? María Guadalupe Rosales. Vamos, Rosy, esa es toda la actitud. Oye, ¿dónde te encuentran en redes sociales? Porque veo que andan muy movidos. ¿Cuáles son tus cuentas? Para que te siga la gente, para la gente que esté simpatizando contigo, que acerque, que te busque, que te diga dónde sale una reunión, con una brigada. Rosaelba de Itamarín. Rosaelba de Itamarín, en todas las redes sociales, por favor. ¿Cuándo nos vuelves a visitar? ¿Podemos platicar un poquito ya cuando vaya a venir el cierre de campaña? Sí, claro. Para saber cómo van, y saber también cómo están atacando todo el tema del turismo electoral. Eso, fíjate que ya nos lo habían dicho, ya lo teníamos, pero tenemos que hacer fotos. Seguramente en algún momento vamos a hacer un bonito reportaje para periódicos centrales y todo lo que ha pasado, porque la verdad es que Mossock se tomó mucho tiempo como un botín y que también es el tema de que se cambia, ¿no? Sigue. Sigue siendo un botín electoral para algunos, pero bueno, muchas gracias, Rosaelba. Nosotros seguimos pendientes por más información y gracias por estar con nosotros. Oye, mundo, te agradezco a ti, a ti por la invitación. Sin duda alguna, estaremos aquí las veces que tú me invites y saludo con mucho aprecio a la gente que nos está sintonizando. Un montón de gente. Gracias. En TikTok también tenemos, ¿verdad? Tenemos también bastantes conectados en TikTok. Está también, no es Plasencia 944, o no es Plasencia, no es. No es, ¿verdad? Déjenme ver. Voy a mover un poquito mi toma para ir platicando con la gente que está también, porque luego los olvidamos en TikTok Live. Mira, está Edu Arguello, Víctor Manuel, también está Ramiro Zeta, Aldo Morán, un montón de gente, Is Rey, Gabriela López, Uli Verde y Blanco, ¿verdad? Hoy están bien movidos en TikTok, Salvatierra, muchas gracias a la gente que está en TikTok y pues ya, hecho el compromiso. Nos vemos entonces en los próximos días, ¿no? Te agradezco mucho, muchísimas gracias. Te van a robar una fotito acá a los muchachos para que haya en el front, para que, para que podamos manejarlo con todos nuestros invitados que están acá en Periódicos Central. Muchas gracias. que se quiten.